El toque de queda será desde el jueves a las 12.01 a.m. hasta el lunes 6 a.m. Necesito que la comisión y el alcalde, quiero agradecerle al alcalde y a la comisión todo el apoyo que hemos tenido. Ellos van a reunirse mañana para, yo tengo la autoridad de declararlo para este fin de semana, pero necesito el apoyo de la comisión y del alcalde para el próximo fin de semana, así que eso se va a discutir en la comisión. Creo que la reunión está planeada para los cuantos derratados. Muchas gracias.